El documento histórico estableció los siguientes puntos principales. Primero, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República, a los poderes legislativo y judicial de la Federación, a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración. Segundo, para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército que se denominará Constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Tercero, al ocupar el ejército constitucionalista a la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien lo hubiera sustituido en el mando. Cuarto, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiere sido electo.